Un voraz incendio en un muelle de California alarmó a los residentes y a las autoridades de Oceanside porque miren las enormes humes del humo que se lograban ver desde varias millas. Los bomberos trabajaron desde el mar y hasta del aire para poder contener estas llamas y salvar la estructura de madera que fue reconstruida en el 1902. De acuerdo con los reportes, el fuego consumió un restaurante vacío al final del muelle y se extendió un pequeño café rápidamente donde estaban varios trabajadores. Hasta ahora no se han reportado heridos afortunadamente.